buenos días hoy me toca afrontar el tema sanación que es más que nada que tengo tantas cosas que explicar que no me van a caber pero además bueno voy a explicar experiencias por ejemplo seleccionado algunas para que veáis diferentes cosas hay dos experiencias que para mí son muy valiosas porque una me enseñó me habló en mi cuerpo sobre experimentar la sanación psíquica y la otra la física empezaremos por estas dos que son como más generales a la primera la tuve en una regresión bueno en unos registros akáshicos donde había una evidente muy potente que se volvió a su país y que no la he vuelto a encontrar pero era una pasada que ella con los ojos cerrados central te iba hablando y tú ibas viendo en tu yo veía en mi tercer ojo todas las imágenes o sea me venían al mismo tiempo que ella me iba hablando y yo estaba en un pueblecito cerca de galilea donde bueno jesús estaba predicando en aquella época por ahí y yo tenía agorafobia y vivía en una especie de de casa cueva como en la roca de arcilla porque eran así las casas humildes en esa época y bueno de hecho mi pareja y mis hijos eran los mismos que en esta vida porque llevamos muchas vidas juntos y claro yo había preguntado por eso y salió esta historia que no yo no había preguntado por la sanación ni por nada de esto que yo en esa vida tenía agorafobia y bueno pues no salía no salía de casa de hacía años y ese día vino una prima y me dice oye que ha venido jesús de galilea y que va a hacer un una reunión ahí en el ágora o yo que sé que dijo para hacer sanaciones y tal y para predicar y yo pensé hoy como me gustaría pero bueno no podré porque es imposible que yo piense de salir de casa pero a media tarde ella sintió que pasaban todos por ahí fuera de la casa con la puerta cerrada sintió que le atravesaba una energía súper potente de corazón que le abría el corazón como un amor que le entraba dentro y le abría el corazón y le dio como fuerzas para salir y ir a escuchar a esta persona a este personaje que en esa época pues no era nadie todavía muy famoso pero ya bastante porque iba haciendo milagros por todos lados y predicando y bueno iba con esa el magnetismo y esa energía potentísima entonces ella salió y se lo encontró ahí en la plaza que ya estaban en un hemiciclo él estaba ahí en el centro bueno y alrededor suyo en circunferencias así habían sentados primero los disminuidos los discapacitados físicos los psíquicos y después ya la gente normal vale cuando ella llegó la última es como jesús hizo así un gesto y se fueron abriendo todos alucinados porque ya hacía años que no salía de casa y ella estaba como cegada de la luz vale porque claro en tantos tiempos oscuras y pero era una luz que no era sólo la luz era la luz de que emanaba jesús de corazón y de todo era como como si esa luz la cegaba vale entonces ella se sintió que tenía que tirarse a los pies de ese ser de luz y se puso a sus pies que así se tiró a los pies y él le abrió un canal aquí le ordenó es como si le ordenara todas las piezas de dentro de la psique y ahí y le abrió aquí con él le hizo un le abrió un canal de luz y dijo que ya estaba sanada de su agorafobia y que gracias a ese canal de luz que él había sanado le había abierto ya podría ayudar a sanar gente con disminución psíquica también y bueno y de hecho me he dedicado a sanar no sé pero por lo menos a trabajar con disminuidos psíquicos vale y muchas veces he podido conectar con ellos y ayudarles y tal bueno para mí la experiencia fue que yo dejaba de estar sola y aislada indigna de todo y muy triste muy triste y hacía las paces con dios con con mi conexión con mi alma con con todo lo que eran las energías hacia arriba como que yo ya no estaba aislada estaba conectada con todo y se y había claridad y tranquilidad y orden y y paz no hay también bueno también la sensación de amor también de jesús era súper sanadora también y bueno esta fue una de las experiencias y la segunda la de la sanación física esta era un sueño regresión que tuve no hace mucho donde yo era una mujer que tenía lepra y me sentía también súper indigna tenía el cuerpo lleno de llagas en la india cerca de nepal me dijeron que había un maestro que que era muy mágico y muy sanador de hecho después he sabido que todo esto corresponde a la realidad con mi tiananda que que estaba en una montaña haciendo cuevas para los shadows y habían unas minas aprovechando los vagones de las minas para subir allá las montañas y hacer las obras y todo las minas abandonadas donde él estaba haciendo ahí su templo y sus sus cuevas y bueno yo decidí colarme en un vagón subí a medio escondida para poder llegar a conocer ese maestro a ver si si me sanaba y resulta que se subió en el vagón un shadow que al final resulta ser justo el maestro y en ese vagón yo toda avergonzada no porque era de otra casta y todo pensaba ahora me van a echar a patadas pues no empezó a hablarme de una manera muy natural y muy amorosa y bueno no recuerdo eso no me acuerdo de esa parte del sueño de lo que me decía solo recuerdo que yo pasé pasaba un apuro y una vergüenza horrible y pero me estaba como quedando alucinada porque yo nunca había recibido nada que no fuera marginación desprecio falta de amor vale entonces era como la primera vez que sentía amor incondicional y a un cierto punto me tocó el brazo aquí y eso para mí fue un impacto muy fuerte como si entrara el amor por allí y me fuera sanando toda por dentro todas las heridas todas las llagas todo y en los días siguientes bueno desapareció toda mi lepra porque fue como penetrando como una mancha de aceite que se va a escampar pues así por dentro la sensación de amor o sea que importante es el amor para sanarnos en todo o sea es básico fundamental y el origen de todo la desconexión con dios y la falta de amor la desconexión con nuestro propio ser y la identificación con el ego que el ego siempre prefiere pensar que está solo aislado y separado de todo para mantener su forma individual aquí pero claro en exceso pues te desconecta de todo eso que te hace ya una persona más completa que eres individuo pero también formas parte de todo y eres parte del amor hay que tener las dos concepciones para estar sano bueno esto es una además así importante después otra batallita muy fuerte fue una que yo estaba durmiendo tan tranquila y me desperté una mañana pues habéis como un calidoscopio no me desperté estaba soñando y veía sabes esos momentos que estás entre soñando y despierta a mitad que recuerdas todos los sueños porque estás ahí habían un montón de mandalas de madera antiguos como tibetanos que se movían y que emanaban un montón de luz y yo no lo había visto nunca ni sabía de qué iba todo esto después fui averiguando que si me trae tron que si los mandalas tibetanos de sanación que si muchas cosas siempre me pasa eso primero tengo la experiencia y después me viene toda la información que me la explica pues resulta que al levantarme me desperté como un chute de luz de felicidad de amor bueno con una energía brutal y me llaman y me dicen que mi madre acaba de tener como un ictus que se ha desmayado en la sauna y que se la han llevado al hospital y que bueno que no puede hablar bien que en el que le cueste que le van a hacer un tac entonces bueno voy corriendo con el coche al hospital estaban ahí mis hermanos hablando con el médico que viven en barcelona yo vivo un poco más lejos y estaba mi madre ahí como atontada esperando y la veo y lo primero que me viene es de darle la mano y le doy la mano y noto un chute de energía muy bestia que me entra dentro de ella y empiezo a no poder articular una palabra o sea como si yo hubiera absorbido todo lo que le estaba pasando a ella no sé nunca más me ha pasado alguna sanación en camilla algún dolorcillo pero algo así de fuerte total que ella empezó a hablar y yo no podía decir nada ni explicar lo que me estaba pasando estaba ahí total que se fue a hacer el tac y le salió todo perfecto y parecía que estaba bien pero como no se lo creían pues la pusieron en observación una noche y esa noche también estuve con ella toda la noche y también vi cosas y bueno como que se acabó de sanar vi sus sueños ese día tenía el tercer ojo súper abierto o sea Metatron me dio el chute por la mañana para que yo pudiera actuar de esa manera y experimentar todo eso también pude ver fantasmas en el hospital que estaba bueno entenderlo que eso vendrá en otro vídeo sobre energías sutiles y los cuerpos y todo eso y nada eso fue otra experiencia súper potente para aprender después también he tenido con empatía psíquica con disminuidos cuando me preocupa mucho algo es como que me meto dentro eso es una capacidad que tengo yo de muy de no sé como de camaleón de poder escanear el otro y coger su... no sé yo todavía lo entiendo pero me han pasado muchas cosas por ejemplo estoy preocupada por una niña disminuida en silla de ruedas cuando empecé a trabajar que me impactaron mucho que no podía hablar y tal quería saber los que tenían parálisis cerebral cómo se sentían por dentro porque claro el cerebro no les permite ni moverse ni expresarse pero yo sentía que había algo más entonces quise bueno quise yo me preocupaba por ella y soñé que estaba dentro de ella y que ella se sentía normal se sentía como yo por dentro pero no podía ni expresarse ni organizar las palabras en la mente ni hablar o sea era como una especie de yo superior suyo sano que se enteraba de todo y veía todo pero que en el cuerpo físico pues no podía hacer más de lo que estaba haciendo por esas circunstancias de la enfermedad y también bueno eso me ha pasado con varios y pude comprenderlos mejor y entonces los trataba como si se enteraran de todo igual que yo y ellos respondían a eso con señales es como por fin alguien nos ve nos ve de verdad y otro niño estuve también muy preocupada por él porque tenía situaciones de maltrato en casa tenía bueno era psicótico de perfil psicótico pero para no sé yo tenía mucha conexión con él lo explico en un libro que escribí sobre desde el otro lado de la barrera un libro que si lo queréis os lo pasaré que habla de todas mis experiencias con los niños disminuidos y al día siguiente me estuve toda la noche hablando con su corazón y me acuerdo que me explicó él hablaba sobre todo me explicaba muchas cosas y al día siguiente me lo encuentro en el teatro del cole y me dice Eva ayer por la noche soñé con tu corazón que hablaba con tu corazón mira me quedé que fuerte es cierto o sea es cierto que lo sepáis corroborado corroborado que mi madre se puso bien corroborado que este niño cuando estaba allá para si alguien quiere un poco pensar que no estoy yo solo en chalada pero bueno de cosas así un montón así que tenemos una cantidad de capacidades en el cerebro que no conocemos no aceptamos no utilizamos y pueden ayudar yo pienso que mucha gente hace cosas de estas pero no se la diferencia es que no se enteran que lo hacen en sueños o lo hacen sin tener conciencia de lo que está pasando ¿vale? pero yo estoy segura que muchas cosas de estas pasan y no nos enteramos muchas veces y otras que nos enteramos pero pensamos ah que es una tontería una fantasía una chorrada etcétera pues bueno hasta aquí mi vídeo de sanación y hasta la próxima batallita de la ermitaña espero que confiéis en vuestras capacidades que confiéis en vuestra capacidad de sanaros que os abráis de corazón que tengáis fe que pidáis ayuda y bueno y que si tenéis experiencias de este tipo que seguro que un montón de mujeres y de hombres también muy sensibles las han tenido confiéis en vosotros mismos y en y en toda esa información que os mandan y lo compartáis abajo ¿vale? un besito hasta pronto